Mi primer amor, no me esperas aún cuando parecen que a veces me olvido de ti Mi primer amor, bendiciendo en el día de hoy en mi vida No sientas porque no yo no sé qué haría, seguro no habría Me entendiera todo tu amor Mi primer amor, me comparto con alguien mis sueños Todo esto en cada cuanto te quiero y que te llevo dentro Dentro de mi corazón, mi primer amor Mi amor, así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero Y el aplauso, que se escuche fuerte Que se escuche fuerte los aplausos En el falo de tu amor, en el brazo de tu pilar Me dejó llevar el sol Estoy nadie como tú Que me hagas sentir así En el marido de estrellas Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es con los papás, Carlos con su papá, señor Carlos Machado, y Carolina con su hermano, el joven Jorge a la mocha. Gracias. 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 Gracias.